Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés Errante hoy juego gratis, Cave Krablers, donde tendremos que jugar como un enano en busca de gloria, poder y botín en forma de armaduras, armas, pociones y objetos desconocidos bajo tierra. Lejos del mundo de arriba, nuestro personaje cuenta con un sistema de talento y estadísticas bastante divertido y complejo que usaremos para enfrentarnos a jefes y enemigos poderosos. Encontraremos todo tipo de misterios a lo largo de nuestro viaje, explorando diferentes biomas, criaturas y objetos en el camino. Como enano en busca de tesoros y gloria, nos daremos cuenta de que nuestro viaje puede ser bastante duro sin algunos aliados a nuestro lado. Cada jugador utiliza sus propios talentos personalizados, hechizos y objetos para ayudar a derotar a jefes traicioneros. Vamos a jugar nosotros solos. y lo vamos a hacer fácil. Bueno, pues aquí estamos. Tenemos un pico y un fuego. A nivel gráfico parece un poco susillo, ¿no? Ahí tenemos nuestro enano. Fijaos, libro de experiencia. Ah, mira, tenemos aquí para desbloquear cosas según vayamos consiguiendo experiencias. Mola. Mmm, bestiarios. Muy bien. Aquí no tenemos nada. Una pala. A ver. A ver. A ver. Ah, mira, hemos desbloqueado cosas, ¿no? A fecha. Una pala. Pues mira, quiero desbloquear esto. Vale, pues ya está. Ya tenemos ahí un puntito gastado. Y vamos a esperar un poco. Daba como miedo, ¿no? Ah, puedo atacar presionando F. Vale. Vale. Me ha dado mucho miedo. Ah, perdón. Me he equivocado el botón. Lo he lanzado, tío. Cógelo. Ahí estamos. Ahí estamos. Oh, tío. Salen bichos por todos lados. Vamos a ver si puedo desbloquear más cosas. Esto es hacha. Pero no, no tengo más experiencia para desbloquear. Pero yo si sigo así voy a morir muy pronto. Un cofre. Eh. Qué me dan. No, no tengo nunca. Te estoy mirada. No, no tiene였습니다. Oh, ya. Te quedan, eh. Eh. Oh, ya tu Кстати? Ah. ¿Qué será eso? Light Otíres Ahí estamos ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Ah, rea! ¡Me han matado! ¡Uf! ¡Madre mía! A ver... Vale Vale ¿Puedo comprar? Ah, bueno, esto vale pasta, ¿no? Pues entonces pasando Pasando No quiero comprar nada O sea que tiene de pago Vamos a ver por aquí Vamos a ver que tenemos aquí Vale, tenemos que crear Crear otro nuevo holandés Y... Crear Y por supuesto Me hicimos muerte en el fácil Así es que somos lo peor A ver que tenemos por aquí Nada Y esto no me lo puedo pagar No No En fin de cuentas lo que puedo hacer es coger esto Me gustaría saber cómo craftear A ver, pinchamos aquí Bueno, si tiramos esto Me interesa la espada Tengo un punto más Tengo un punto más Y... Que vamos a coger Un poco de defensa, ¿no? Es enorme, tío El árbol Está muy bien Pero también es verdad que el juego es chungo Vamos a seguir por aquí A ver Qué podemos hacer Y qué podemos encontrar Bueno, pues el juego está chulo Tiene su... Ah, mira, es procedural Los mapas no son iguales No se puede agradecer Porque es muy rejugable Mira, tengo más defensa He elegido bien Ahí está Por ahí hay algo volando ¡Guau! Vale, no se he cargado Muy bien Sí, señor Me lo he vuelto a cargar Otro bicho Otro goblin Y seguimos Explorando Juevas Mira, puedo entrar Al siguiente nivel Oye, es súper chulo el juego, ¿eh? Es una lástima que esté en inglés Aunque tampoco hace falta muy... Pues ser muy... Bueno, pues eso Hablar mucho inglés para poder Aprender a jugar, ¿no? Pero mira Ya hemos llegado A ver si hay que entender ¡Olé! Poción Pues pegajas, ¿ves? Es oscura Vamos a seguir Bueno, aquí nos tenemos que agachar Con control Nos agachamos Vamos, muere, muere, muere ¡Echo en falta! ¡Ustras, tú! Eso de uno en uno Muere, muere Vamos, muere es un poco minecraft y por ahí imagino que es por donde he venido bueno pues el juego está interesante me estoy quedando sin luz y no se ve un pijo en fin gente, un juego interesante espero que os guste no veo nada y lo tenemos gratis en Steam así que nada, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos nada un abrazo muy grande a todos y hasta luego bye bye y 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